ha convertido el Estado en apoyo a la cultura del pueblo venezolano. Una transmisión que llevamos a todos ustedes a esta hora para quienes sintonizan todo el sistema bolivariano de comunicación e información. También la primera combatiente, Silvia Flores. Importante destacar la agrupación Bargueritos y Dancias de Naeguatá acompañan al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fel! ¡Al hombro! ¡Abel! Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Al! ¡Al hombro! ¡Uy! Honores al comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías Con vista al comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana ¡Hugo Chávez! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Al! ¡Atención presente! ¡Al hombro! ¡Atención presente! Revista a la agrupación de parada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañado del capitán de Fragata, Johnny Duarte García, comandante de la agrupación ¡Vista a la D! ¡Nueve! ¡Vista a la D! ¡Vista a la D! ¡Vista a la D! Muy buenas tardes mi comandante jefe Permiso para hablar con usted y entregarle parte por el personal encuadrado en formación 220 combatientes bolivarianos, revolucionarios, socialistas, eternamente chavistas y hoy más que nunca y por siempre antiimperialistas quienes junto a usted garantizaremos que la patria de Bolívar y Chávez es un territorio de paz que no somos una amenaza, somos la esperanza para el pueblo de América hoy 13 de abril, día de la revolución de abril su pueblo y su fuerza armada le dan la cordial bienvenida a su patria quienes estamos orgullosos porque su voz triunfante y victoriosa en la cumbre de la América enalteció nuestra historia y el legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez para defender la patria, la libertad y los pueblos hermanos mi comandante en jefe le invito a pasar revista a la agrupación de parada Muchas gracias por usted en un minuto ha resumido lo que es una época histórica que se está construyendo una nueva época estamos viviendo y consolidando para los años futuros para proteger a esta niña hermosa esta niña hermosa Venezuela para protegerla y que nunca Venezuela la toque nadie y estos niños crezcan en libertad en independencia en felicidad lo estamos logrando y lo vamos a seguir logrando adelante Bolivariano de Comunicación e Información el jefe de Estado venezolano está ahora acompañado por supuesto por el general en jefe Vladimir Padrino López pasa en revista recordemos que acá en esta ceremonia y a estos recibimientos pues se le rinden honores a su investidura como jefe de Estado venezolano más de 220 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes que le hacen este recibimiento al presidente de la República Nicolás Maduro Moros que como ustedes saben logró elevar la voz del pueblo venezolano y también la voz de América Latina para exigirle a Estados Unidos que una vez por todas le dé un parado y derogue ese decreto que él mismo ha calificado como infame en contra del pueblo venezolano también el jefe de Estado venezolano planteó cuatro puntos precisamente para mejorar las relaciones con Estados Unidos para pasar a formación está autorizado comandante permiso para retirarme